Noticias de la Kings League Noticias que van a tener un nexo entre España Durante una emocionante transmisión en vivo, dos jugadores de la Kings League sorprendieron a la comunidad de la Kings League al revelar que la presentación de la Kings League America contendrá dos noticias que generarán un gran interés y estarán relacionadas con los países de España y México. Si bien no proporcionaron detalles específicos, la especulación se ha desatado en torno a la posibilidad de un cambio de país para algún presidente de la Kings League Los jugadores de la Kings League no proporcionaron más información durante la transmisión en vivo lo que ha llevado a una oleada de especulación en las redes sociales y en la comunidad de la Kings League Entre las teorías que circulan, una de las más destacadas es la posibilidad de que un presidente actual de la Kings League esté considerando un cambio de país para liderar la organización en una de estas dos naciones El hecho de que España y México sean los países mencionados ha generado aún más intriga ya que ambos tienen una creciente influencia en la escena de la Kings League España ha producido talentosos jugadores y equipos en diversos juegos mientras que México es un mercado emergente con una base de fanáticos apasionados Noticias que van a tener un nexo entre España y México ¿Qué opinas? ¿Crees que los mexicanos se irán a México? Abrimos debate, dejen sus comentarios